En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de discusión es cierto? Contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira. En nuestro espacio hemos conocido el fenómeno de la concentración de medios de discusión en nuestro país, en pocas manos, en conglomerados familiares y empresariales que por tradición y por largas décadas ocuparon un importante espacio de la oferta mediática, casi hegemonizando la información para sus propios intereses. Salvo honradas excepciones, la mayoría de estas empresas familiares de medios, televisoras, estaciones de radio y periódicos en papel, se concentran en una postura editorial conservadora. Y usted, usted ya conoce aquellos medios de información. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información aparecen nuevas propuestas que vienen a enriquecer la oferta mediática en El Salvador. El crecimiento de la oferta del periodismo escrito, por lo menos en el ciberespacio, si bien todavía no garantiza la plena representación de todos los sectores de la sociedad en los medios de difusión, sí contribuyen a establecer nuevos puntos de vista. Conozcamos algunos ejemplos de estas nuevas propuestas periodísticas. Veamos. Este es el periódico virtual Verdad Digital, fundado el 1 de septiembre de 2012. Ofrece interesantes enfoques sobre la realidad nacional que contrastan de manera directa con las publicaciones de los medios escritos tradicionales. Otro ejemplo es el semanario virtual Contrapunto.com.sv. La línea editorial de este medio es diversa y apuesta por el derecho humano a la comunicación y en esta publicación encontrará además opiniones de diversos sectores de la academia, además del punto de vista de organizaciones no gubernamentales y el quehacer cultural en nuestro país. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos al periódico virtual La Gaceta, Fundado en el año 2013, tiene como característica presentar también diversas posturas. Y esta es la página de Transparencia Activa, fundada en el año 2010 por la Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia de Mauricio Funes, originalmente concebida como una herramienta de difusión de actividades del ámbito gubernamental como contrapeso a la embestida mediática de los medios conservadores y grupos empresariales mediáticos en nuestro país. En otros programas continuaremos explorando la oferta mediática en El Salvador, sus enfoques, sus posturas editoriales, para que usted conozca nuevas opciones para informarse y ya no lo haga con los mismos de siempre. Y con ello, contribuirá a que usted construya su propio criterio. El aparecimiento de nuevos medios le conviene a la sociedad, le conviene a nuestro país y a la incipiente democracia que vivimos en un Estado de derecho. Y por esto, y más, los medios de información deben estar en la mira. En la mira. Una mirada a la realidad. Desde el derecho a la comunicación.